Bueno, entonces, previo al temario correspondiente del tercer capítulo de este curso de cálculo y diseño de edificios de concreto reforzado con robot, pues vamos a trabajar primeramente con este tema del comportamiento de los elementos de concreto reforzado, ya que primeramente hay que conocer ciertas bases de análisis y diseño de los elementos mismos que vamos a tener que diseñar en este curso y pues para eso es que se ha creído conveniente primeramente desarrollar este tema. Bueno, entonces vamos a empezar con el elemento viga, me van avisando por favor si es que hay caídas de audio o de transmisión y entonces ahí tengo una pequeña descripción de lo que concerniría un elemento viga. Un elemento viga, pues tal y como me lo indica aquí, se trata de un elemento horizontal que trabaja más que todo a esfuerzos de flexión. Así es como nosotros vamos a definir a un elemento viga. Un elemento viga para nosotros en cualquier construcción, ya sea de edificaciones o no necesariamente, un elemento viga va a ser aquel que trabaje netamente a estados de flexión y también de cortante, ya que hay que reconocer que mediante el estado de flexión pues también se transmiten esfuerzos cortantes, hay una transferencia de cortante por flexión. Entonces, esos van a ser los dos estados bajo los cuales pues el elemento viga va a trabajar y también con la indicación de que este elemento pues trabaja netamente en un solo plano. O dicho de otra manera, el, a ver un momento, dicho de otra manera, los estados de flexión y de cortante pues se producen en un solo plano. Hablando por ejemplo de lo que hemos estado viendo, nosotros tenemos una barra general en la cual pues hemos visto que una flechita de color rojo en robot me está indicando de que es el x del elemento, es el eje local x. Entonces, la flechita de color verde sería el eje y de mi elemento y la flechita de color azul sería el z del elemento. Así es como lo tenemos en robot, a diferencia de por ejemplo del ETAPS o del SAP 2000 que estos serían ejes 1, 2 y 3 en robot, tanto los ejes globales como los ejes locales pues se indican de la misma manera. Entonces, este elemento viga me va a trabajar, digamos, solamente en el plano xz, nada más en este plano. Bueno, las flexiones y los cortantes pues se van a producir en este plano. Así es como nosotros vamos a distinguir a un elemento viga, básicamente a lo que serían edificaciones en este caso. Aquí también tenemos una descripción sobre en qué capítulo podríamos encontrar todas las condiciones de análisis y diseño para elementos viga. Entonces, aquí tenemos la descripción de lo que es un elemento viga y también aquí la descripción sobre en qué capítulo podemos encontrar todo lo referente al análisis y diseño de este tipo de elementos. Entonces, ahí tenemos nosotros la descripción correspondiente. En cuanto a la indicación matemática, la demostración matemática sobre lo que sería un elemento viga o cómo distinguir si este elemento que estaríamos analizando, un elemento cualquiera, un elemento barra cualquiera, hablando de robot, sería, tendría comportamiento de viga o podría tener un comportamiento de columna, pues hay un límite, hay un límite que de acuerdo con esta sección del ACI 318 del 2014, la sección 952, pues tenemos un límite de carga axial al cual puede estar sometido ese elemento y desde ahí, pues, tener en consideración si es que ese elemento, pues, lo vamos a analizar y diseñar como una viga o si lo vamos a analizar y diseñar como una columna. Entonces, ahí esta sección me da esta expresión matemática a considerar que sería el umbral bajo el cual podríamos estar considerando al elemento que si es que se estaría comportando como una viga o una columna. Entonces, de esta manera interpretamos lo siguiente, si en un elemento, si en una viga, por ejemplo, estamos hablando de vigas, si en una viga registro una carga axial mayor al 10% del producto de su área bruta por la resistencia a la compresión del elemento, pues, voy a decir de que ese elemento me va a trabajar a flexo compresión o en otras palabras, pues, vamos a trabajar como, o lo vamos a tener que diseñar como si fuese una columna, ya que las columnas, pues, me trabajan a efectos de compresión y flexión combinada. Entonces, aquí tendríamos nosotros ese umbral. Por ejemplo, aquí tengo estas diversas líneas que me estarían representando la resistencia límite o el umbral bajo el cual estaríamos considerando a un elemento cualquiera como una viga o como una columna. Estos puntitos, por ejemplo, que vemos aquí serían una representación de una carga cualquiera que estaría ocurriendo en un elemento cualquiera, que dependiendo de la resistencia, pues, estaríamos indicando que sería una viga o si sería una columna. A manera de ejemplo, para que se comprenda este gráfico, podríamos indicar, por ejemplo, que supongamos que estoy trabajando con un f'c de 280 para un elemento barra y que este elemento barra, pues, esto registrándole con un análisis que yo pueda hacer, le estoy registrando, digamos, una carga de, más o menos esta, la que estoy señalando en estos momentos, digamos, una carga que se asemeja a los 4,750, o, perdón, aquí me estoy confundiendo, o una carga, más o menos por los, por los ciento, 105 toneladas, más o menos. Entonces, para un área, para un área más que tenemos aquí, pues, como este punto se encuentra por sobre la gráfica, pues, diría que este elemento ya me estaría trabajando como columna. Pero para cargas en las cuales los puntos de interacción aquí en la gráfica caigan debajo de la gráfica, debajo de la línea, pues, diríamos que el elemento me trabaja netamente a flexión. Pero para cargas que están sobre la línea, o para los puntos que recaen sobre la línea, tendríamos una conclusión y demostración matemática, de acuerdo con las condiciones establecidas en el ACI, que este elemento, pues, me va a trabajar como columna. Pues, entonces, así, de esta manera, nosotros tenemos un sustento, un sustento tanto matemático como técnico, en el cual, pues, podríamos decir de que un elemento cualquiera de nuestro proyecto, pues, lo hubiese mostrado, se ha diseñado como una columna o como una viga. Entonces, ahí tenemos nosotros dicho sustento. Si tuviesen consultas, por favor, me van avisando para poder dar una respuesta de la mejor manera posible. En cuanto a sus dimensiones, en cuanto a las dimensiones de la viga, el ACI, pues, también en la sección 18.6.2, fíjense que estamos en la versión 2014, si estuviésemos en una versión anterior, en la versión 2011, pues, en este capítulo no encontramos nada sobre eso, sino que ahí estaríamos encontrando, no recuerdo muy bien en esos momentos, pero no correspondería. Entonces, tendríamos que revisar precisamente esta versión del ACI. Entonces, ahí tenemos de que la geometría básica de una viga, pues, está basada en estos límites de medidas. En la cual, pues, la longitud nominal de mi elemento, que sería la luz o la longitud entre las caras de los apoyos, debe ser mayor o igual que cuatro veces superalte. Su peralte efectivo, peralte efectivo, que aquí lo tenemos en cómo es que se debe medir. También tenemos su ancho, su ancho mínimo, su ancho, perdón, el ancho de la viga, que es igual al mínimo valor del 30% del peralte o 25 centímetros. Entonces, ahí tenemos también los límites de la sección. Aquí al último tenemos que también el ancho máximo que puede tener una viga debe ser igual al ancho menor de la... o perdón, el ancho máximo de la viga sería igual al ancho de la viga misma más dos veces el mínimo valor de su elemento de apoyo. Este D o BC se refiere a la base de la columna y este al peralte de la columna. Aquí, por ejemplo, tengo un D1 y tengo un D2 que me estaría representando a este parámetro D y este B sub C sería a la otra dimensión de la columna. Entonces, ahí tendríamos nosotros también cómo es que tendríamos el ancho máximo para una columna, indicando pues y sustentándonos en esta parte del ACI 318 del 2014. El peralte de una viga, pues nosotros lo podemos dimensionar de manera preliminar con estas expresiones. Tanto si es que es un elemento simplemente apoyado, si es que tiene un extremo continuo, si es que ambos extremos son continuos o si es que es emboladizo. Vamos a ir describiendo gráficamente a qué se refiere cada uno de ellos. Voy a utilizar este color, el color rojo, para poder describir. La primera me dice que es un elemento simplemente apoyado. Pues matemáticamente nosotros lo describimos así, a un elemento simplemente apoyado. Esto para nosotros es un elemento simplemente apoyado. Entonces, para esta condición de apoyo, pues el peralte de mi viga sería igual a la longitud, a esta longitud, que puede ser la longitud entre ejes o la longitud o la luz libre. En este caso, como se está hablando de dimensionamiento preliminar, pues no quiere decir de que las secciones que encontremos en un inicio, pues van a ser las definitivas. El análisis mismo que nosotros desarrollemos nos va a indicar las dimensiones definitivas. De manera preliminar, para tener una idea más o menos de las secciones que vamos a utilizar, pues podemos utilizar, emplear estas expresiones. La otra que me dice con un extremo continuo se refiere a cuando yo tuviese de repente que dimensionar una viga en un extremo, por ejemplo. Este sería un extremo, y de aquí hacia el otro lado, pues tendría más vanos. Entonces, el peralte de esta viga lo podría dimensionar con esta expresión, porque aquí tengo un extremo continuo. Con ambos extremos continuos, pues obviamente sería de esta manera, este de aquí lo eliminamos, y ahí tendríamos también nuestro denominador bajo el cual aplicar. Y en voladizo, pues se sobreentiende de que yo tuviese aquí esta viga en voladizo, y ahí también tendría entonces mi luz que necesitaría cubrir. Y aquí tengo también su expresión matemática para determinar de manera preliminar el peralte de mis vigas. Entonces, empleando esta tabla, pues podemos hacernos una idea de cuáles van a ser las secciones de mis elementos. Esta figura que estamos viendo a continuación, en la cual a la derecha estamos viendo toda la referencia bajo la cual se basa el diseño de todos los elementos en concreto reforzado que vamos a ver. Aquí nosotros tenemos una gráfica básica, la cual pues me describe que para una flexión, para un estado de flexión en este sentido, pues voy a tener aquí abajo una tracción del refuerzo, y aquí arriba voy a tener una compresión del concreto. Compresión que se puede calcular con las compatibilidades geométricas que pudiésemos también encontrar aquí en esta gráfica. Entonces, aquí a la derecha tenemos todas esas suposiciones de análisis y diseño de elementos de concreto reforzado que no necesariamente se cumplen para vigas, sino también se cumplen para columnas, se cumplen para muros, se cumplen también para losas. Entonces, toda la base del diseño en concreto reforzado se encuentra aquí. Si nosotros sabemos aplicar correctamente cada una de estas suposiciones de diseño, así es como nos lo indica el ACI, nosotros vamos a poder diseñar cualquier tipo de elemento que se encuentre sometido a cualquier tipo de solicitación. Entonces, aquí nosotros tenemos la base bajo la cual nosotros vamos a realizar un diseño en concreto reforzado, que no necesariamente es para vigas. Y bueno, aquí tenemos este factor beta 1 que sirve para determinar el bloque equivalente a compresión. Eso ya es bastante conocido por nosotros. Y esto es lo que también vamos a necesitar calcular para poder determinar nuestras áreas de refuerzo. Aquí hay que saber que en la parte inferior, en donde no tenemos compresión, pues obviamente tenemos tracción, ya que por equilibrio, eso es por equilibrio. Entonces, ahí en esa parte sabemos que el refuerzo no se... tiene muy baja resistencia a la tracción. Entonces, ahí hace su aparición y el refuerzo que trata de acoger todo ese esfuerzo de tracción. Entonces, aquí tenemos todo lo... Prácticamente toda la base en la cual nos vamos a basar en el diseño del concreto reforzado. Aquí tenemos exactamente lo mismo, lo mismo de la figura anterior, solamente que esto se encuentra en 3D. Aquí tengo, por ejemplo, el bloque comprimido. En la cual, pues aquí tengo un bloque comprimido A igual a beta 1 por C. Aquí tenemos todo, todo básicamente. Pero esto está evocado al cálculo del refuerzo nominal. El concepto de refuerzo nominal, perdón, se refiere a la capacidad a momento que tiene una sección para una cantidad determinada de refuerzo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, ante una carga de momento por combinaciones, vamos a determinar un área de refuerzo y esa área de refuerzo nosotros la vamos a transformar a varillas. Una vez que lo pasamos a varillas, vamos a determinar un área real de refuerzo. Entonces, para esa área real de refuerzo, vamos a determinar la capacidad a momento que puede resistir esa sección. Bueno, así es como nosotros vamos a trabajar. A ver, a ver un momento, un momento, un momento Santos. Voy a salirme de la presentación para poder mostrar. A ver, me encuentro en estos momentos aquí, en esta, en la diapositiva 8. A ver, voy a tratar de regresar aquí, estando en presentación y me avisas, por favor, si es que se puede lograr ver o si no, pues tendría que trabajar de esta manera. A ver, voy a volver a la presentación. A ver, quiero revisar también aquí, en lo mío, si es que se logra ver. Pues creo que no se está transmitiendo la presentación. Bueno, entonces voy a tener que trabajar de esta manera. A ver, parece que se congeló la pantalla. Voy a apagar y voy a volver a aprender. A ver, creo que ahí sí ya se puede ver, ¿no? Estoy en esta diapositiva ya. A ver, voy a tratar de ponerme en el modo de presentación para poder chequear. Bueno, creo que ahora sí se está transmitiendo. Sí, parece que ahora sí se está transmitiendo. Sí, por favor, me van avisando. Si es que hay problemas en la transmisión para poder tener en cuenta. Si no, no van a poder captar muy bien la idea. Entonces, como les comentaba, el concepto de momento nominal se refiere a la capacidad a momento que tiene una sección. Nuevamente, de acuerdo a como les indicaba, una sección que no solamente puede ser una viga. El momento nominal se aplica a todos los elementos que están calculados referidos al acero de refuerzo real. Una cosa es que nosotros calculemos un acero de refuerzo requerido. Por ejemplo, le voy a colocar esta R, que por ejemplo puede ser de 6.02, por ejemplo. Esto puede ser para nosotros un acero de refuerzo requerido. Pero cuando nosotros este refuerzo lo pasamos a barras para efectos ya de construcción, pues nos puede resultar en un valor de 6.77, por ejemplo. Este sería mi acero de refuerzo real. Entonces, con este acero de refuerzo real, yo calcularía el momento nominal. Y a esto me hace referencia el concepto de momento nominal. Que es la capacidad a momento que tiene una sección, una sección cualquiera, con un refuerzo real. Entonces, para nosotros así va a ser un momento nominal. Voy a seguir a la otra diapositiva. A ver, quiero ver también si es que se pasó. Bueno, sí se pasó. Y aquí tenemos nosotros una descripción gráfica de los estados de compresión y tracción del acero de refuerzo. Que como sabemos, nosotros para el diseño en acero de refuerzo, dependiendo del estado en que éste se encuentre, pues vamos a hacer nuestro cálculo con factores de reducción. Factores de reducción de resistencia que están denotados con esta letra griega phi. Entonces, aquí nosotros tenemos que el límite inferior para el estado del refuerzo en compresión, para cuando el elemento está en compresión, pues es de 0.65. El límite máximo es de 0.9. De acuerdo con el ACI 318-2014, en la misma sección de vigas, aquí ya no lo escribí, pero indica que para una tensión mínima, para una tracción mínima del refuerzo, a partir de esta tracción en adelante, ya podríamos decir de que ese elemento también me va a trabajar netamente por tracción. Por ejemplo, para una viga, pues se está flexionando, que calculemos su deformación unitaria en el refuerzo. Si es que tenemos una deformación unitaria mayor a este valor, 0.004, ya podríamos decir de que ese elemento, pues me estaría trabajando precisamente ya como un elemento viga, o como un elemento que mayormente trabaja a flexión. En estos límites inferiores, pues el elemento todavía está trabajando a estados de compresión. Así es como nosotros interpretamos esta gráfica que tenemos aquí, que también lo encontramos en el ACI. Solo que aquí se ha tratado de ser un poco más ilustrativos. Y esto pues se hizo también para lo que serían los límites con los que me trabaja el SAP 2000 y el ETAPS. De hecho que también el robot, como aplica estrictamente la norma al momento de diseñar, pues también trabaja con este límite. Para efectos del dimensionamiento y también, digamos, para condiciones de cultura general, pues debemos conocer también el concepto de cuantía balanceada. Nosotros vamos a entender la palabra cuantía como una cantidad. Y bueno, así es como se lo traduce, se lo interpreta. Es una cantidad de refuerzo necesario que, valga la redundancia, se necesita para que al momento de doblar a la viga, de flexionarla a la viga, a un elemento cualquiera, no necesariamente viga, pues se produzca una compresión en el concreto de 0.003. Entonces el concepto de cuantía balanceada me refiere a aquella cantidad de refuerzo que es necesaria para que se produzca también una compresión en el concreto, una deformación por compresión en el concreto de 0.003. Así es como nosotros vamos a traducir o vamos a interpretar de manera física el concepto de cuantía balanceada. Ya que como su mismo nombre lo indica, pues es algo que equilibra. Es un estado de equilibrio. Cuando el concreto alcanza una compresión de 0.003, entonces determinamos una cantidad de 0.003 refuerzo necesaria. Y pues eso es lo que se tiene aquí. Eso es lo que se tiene aquí expresado de manera matemática y también aquí en toda la deducción. Entonces, si estoy haciendo un equilibrio de fuerzas, para esta compresión voy a tener una fuerza de compresión y para esta tracción voy a tener una fuerza de tracción. Entonces, esta compresión en el concreto se está igualando con la tracción y luego haciendo las operaciones respectivas, pues encontramos que la cuantía necesaria para que el concreto se deforme unitariamente a este valor, pues sería esta ecuación. en la cual, pues este sub c, epsilon sub c, me está representando la deformación unitaria del concreto, que sería este valor, y este epsilon sub s me estaría representando la deformación unitaria del ácido de refuerzo. En estado de fluencia. Ese detalle también me está olvidando de indicarles. Aquí seguimos con la deducción y tenemos entonces que también aquí tengo una ecuación que me representa el concepto de la cuantía máxima de una sección. Cuantía máxima, perdón, cuantía máxima basada en el estado de tracción mínima que tiene el ácido de refuerzo de 0.004, tal y como veíamos en la gráfica anterior. Con esta expresión y con la cuantía balanceada, con la expresión de la cuantía balanceada, cuyo reemplazo de datos ya lo tenemos aquí, pues lo que se hace, me permiten un momento, por favor. Gracias. 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 A ver. Entonces, como les indicaba, aquí tengo la cuantía máxima del ácido de refuerzo basado en la tracción mínima del refuerzo, bajo el cual, pues, ya consideramos que esa sección está siendo controlada por tracción. Y aquí tenemos también el reemplazo de valores, tanto de la deformación unitaria del concreto, como para el ácido de refuerzo, en un estado de fluencia. O sea que estamos considerando que este estado del concreto, también del 0.003, está en fluencia a lo mismo que también llega a fluir el ácido de refuerzo. Así es como nosotros también definimos o interpretamos físicamente el concepto de cuantía balanceada. Y luego de esto, con estos dos valores, con estas dos expresiones, podemos hacer nosotros una igualdad, podemos generarnos nosotros una igualdad matemática, a la cual, pues, aquí la tengo. Tengo el reemplazo. Esto lo he pasado a dividir acá, y esto también lo he pasado a dividir aquí. Y de los dos, pues, este, lo que estoy haciendo aquí es, como es una igualdad, nada más lo que estoy haciendo es eliminar algunos datos. Aquí se eliminaría todo esto que está con rojo, aquí también. Y me quedaría únicamente que la cuantía máxima es a toda esta expresión, como la cuantía balanceada es a toda esta expresión. Entonces, de aquí se encuentra que la cuantía máxima es igual a toda esta expresión y la cuantía balanceada es igual a todo este número. Luego, si hacemos una relación entre la cuantía máxima respecto de la balanceada, encontraremos que la cuantía máxima del ácido de refuerzo es igual al 72.28, aproximadamente, por ciento de la cuantía balanceada. De aquí sale entonces que mi cuantía máxima del ácido de refuerzo es igual a 72.28 o, de manera conservadora, los porcentajes que ustedes han podido apreciar en sus cursos de concreto armado, de 75 por ciento. Entonces, ahí tenemos nosotros la demostración matemática de dónde sale ese valor. Aquí tenemos una representación también gráfica de las cuantías, de las cuantías máximas y balanceadas. Aquí tenemos la representación gráfica de la cuantía máxima bajo el estado mínimo de tensión del refuerzo y el estado que sugiere el ACI para diversas calidades de concreto. estoy haciendo solamente hasta 560 porque hasta ahí puedo trabajar con las suposiciones básicas de diseño que hemos visto ya en las diapositivas anteriores. para F' mayores a este valor pues ya las suposiciones de diseño me dicen el mismo ACI que ya no cumplen. Ya se distorsiona. Y aquí tengo pues las cuantías balanceadas. Entonces, como podemos ver de acuerdo con esta gráfica aquí también tengo el límite máximo de cuantía de acuerdo con las disposiciones de análisis sísmico que me sugiere la sección 18.6.3.1 pues este sería mi límite mi límite máximo de acero de refuerzo que no debo sobrepasar. Entonces, como pueden ver ustedes el mejor comportamiento me lo está otorgando esta esta atracción mínima. aquí tenemos otra representación gráfica de las suposiciones de diseño que hemos venido viendo en el cual pues sin importar el estado de tracción al cual se encuentre el aseo de refuerzo siempre controlando de que debe ser mayor a 0.004 pues el estado de compresión mínimo con el que siempre vamos a diseñar pues va a ser este así es como vamos a trabajar también tenemos lo mismo para el estado de cuando se ya no el refuerzo a tracción ya no es suficiente entonces se tendría que colocar aquí arriba un refuerzo por compresión esto lo vamos a ir viendo creo mejor más adelante cuando estemos haciendo el diseño mismo bueno ahí tenemos una vista en 3D para una mejor comprensión y aquí tengo también para lo que serían vigas en forma de T esto su interpretación es bastante fácil y lo vamos a hacer de la siguiente manera siempre para un estado de flexión en el cual pues tenga este sentido pues en la parte de arriba voy a tener compresión y en la parte de abajo voy a tener tracción vamos a decir de que mi elemento me va a trabajar únicamente como como una viga de ancho B cuando el bloque comprimido sea menor que el espesor total del ala pero cuando calculemos cuando lleguemos a calcular ese bloque comprimido si llega a ser mayor supera el espesor del ala pues ahí vamos a tener que trabajar como que estas alas voy a cambiar estas alas me trabajarían como elementos netamente comprimidos y además toda esta parte interior del alma de la sección así es como se le llama me trabajaría como si fuese una viga una viga con este bloque comprimido entonces esas nada más son las dos condiciones después el resto pues es es idéntico es idéntico a todas las a todo a como si estuviésemos diseñando una viga cualquiera ahí tenemos de hecho las esa representación esta figura lo que me representa es el estado de de compresión real de la de una viga en T como podemos apreciar esta curva que estoy resaltando sería el estado de compresión real de la sección pero nosotros para simplificaciones de cálculo pues trabajamos de esta manera nada más y en estas dimensiones es en las que se basan los límites geométricos o lo que nos sugiere el ACI mismo para establecer los límites geométricos de mi viga hasta que dimensiones de todo esto hasta que anchos estaríamos considerando la viga en T entonces eso es lo que también el ACI 318 2014 pues me establece de esta manera así como podemos apreciar aquí si tuviesen consultas hasta aquí por favor me van avisando lo que me va a hacer un saludo y me va a hacer un saludo Bien, ahora veamos lo correspondiente al efecto del cortante, que lo que va a producir con el efecto combinado de la flexión es producirme o tener la tendencia de la sección a tener ciertas fisuraciones. Entonces, dependiendo de la forma de fisuración, es que nosotros vamos a poder reconocer bajo qué estado la sección me está fallando. Nosotros, por ejemplo, en una visita de campo, supongamos que nos invitan a hacer una visita de campo, a ver unas estructuras que nos indican que están fallando. Entonces, nosotros por la forma y la dirección de las fisuras podemos determinar, podemos ir determinando cuál es el motivo de la falla. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo esas fisuras que son inclinadas, que tienen, aproximadamente son de 45 grados. Estas fisuras me representan fallas por cortante, por fuerza cortante. Estas otras fisuras que tengo aquí, que son perpendiculares al eje de la sección, pues me estarían representando a un estado de tracción producidas por la flexión misma que se estaría produciendo en la viga. Entonces, aquí arriba también tenemos lo mismo, ya que como esto es un elemento continuo, pues el diagrama de momento se iría de esta manera. Entonces, ahí tenemos esa disposición de estas fisuras que son netamente verticales. Las inclinadas, pues, corresponderían a fisuramientos por efecto del cortante, que básicamente iría de esta forma. Entonces, ahí tendríamos la manera en cómo reconocer el posible evento de falla de nuestra sección. Aquí tenemos una representación gráfica de las fuerzas que se estarían produciendo en una sección. Básicamente lo que me representa esta figura es la indicación de la capacidad acortante que tiene esta sección. Esa capacidad acortante, si ustedes se fijan, es calculada respecto del peralte efectivo, ya que esta parte de recubrimiento no se considera. En cuanto al diagrama de cuerpo libre de una sección, de una sección cualquiera, esto se cumple para todos los tipos de elementos, no solamente para vigas. Aquí tengo de que para el refuerzo superior e inferior y también, por ejemplo, para este estado de momento que tendría, aquí abajo tendría la tracción del refuerzo y aquí arriba tendría la compresión del concreto y también la compresión del acero de refuerzo, pues tenemos entonces este diagrama de cuerpo libre, en el cual, pues como hemos indicado, estas fisuras van en un orden, más o menos de ángulos aproximadamente de 45 grados. Pues lo que hacen es representarme el estado de cálculo de la capacidad acortante, o perdón, del área de refuerzo requerido para evitar estas fisuras, para evitar esta falla. Y esa área de cortante, pues está representada aquí. Estas flechitas que tengo hacia arriba me están representando la fuerza cortante que está acogiendo el refuerzo en una separación determinada que nosotros vamos calculando. Entonces, ahí nosotros tenemos esta indicación. Bueno, ahí tenemos la continuación de lo que anteriormente les estaba indicando. Aquí también se está aclarando a qué me hace el área de barra. El área de barra que interviene en el cálculo de la capacidad a fuerza cortante de la sección que netamente lo llevan los estribos. Y esta área de barra me indica que es igual a dos veces área de barra, me dice. Pues este bar me representa a esta área de esta rama y a esta área de esta otra rama, ya que como la fuerza cortante está hacia abajo, pues entonces esta barra me va a reaccionar de esta manera. Obviamente en dirección contraria, ya que todo lo que estudiamos nosotros, ya sea que esté en movimiento o esté estático, lo estudiamos bajo la condición de que estos se encuentran en equilibrio. Bueno, aquí vemos también los límites. Todo esto ya tiene que ver con el diseño mismo, diseño mismo de los elementos. Pues aquí tenemos los límites inferiores y superiores, bajo los cuales pues estaríamos viendo la necesidad o no de incorporar refuerzo por cortante, bajo lo cual pues estaríamos incorporando un refuerzo mínimo por cortante, por confinamiento y también poder establecer los espaciamientos, dependiendo pues del estado de cortante y los límites establecidos. Aquí tenemos una representación gráfica de la cuantía mínima por cortante en una viga. Entonces aquí tenemos todo lo necesario para poder determinar nuestro reforzamiento mínimo por cortante. Inclusive hasta tenemos esto más que todo en cuanto a espaciamientos. Aquí tenemos una nomenclatura que vamos a emplear para el diseño por torsión. Ahí se les indica. Y bueno, aquí también tenemos estados de torsión determinada y torsión indeterminada. Esto todo nosotros lo encontramos en el mismo ACI. Bien, esto fue todo lo referente al elemento viga. Si tuviesen consultas, por favor me avisan ahí en el panel de preguntas. Gracias. 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 de columnas lo encontramos netamente en el capítulo 10 y aquí pues una columna me dice que es un elemento vertical sometido a esfuerzos de flexión y compresión o también de tensión, de tracción en todas las direcciones, entonces una columna como sabemos pues no solamente me trabaja en una sola dirección sino en todas las direcciones posibles, me dice que forman parte del sistema principal resistente a fuerzas verticales y laterales siendo estas últimas las del sismo o también del viento. Aquí tenemos de acuerdo con esta sección la 10.3.1.1 que para columnas que tengan por ejemplo unas formas así como las que tenemos en estos momentos, la que está resaltada con línea gruesa, sería la forma real de la columna, pues el ACI me permite analizar estos elementos por ejemplo para esta sección como si fuese un círculo, una sección circular y también para esta forma. Entonces ahí nosotros tenemos algunas simplificaciones en el análisis de nuestras formas de columnas que podamos tener. Aquí también tenemos recomendaciones para el dimensionamiento preliminar de este tipo de elementos. Aquí es entonces en donde nosotros también vamos a basar nuestro dimensionamiento preliminar. Voy a leer y vamos a ir comentando. Con el objetivo de trabajar menos, de hacer un menor trabajo, ya que en un inicio pues no necesitamos ser tan precisos ni tampoco ser como se dice pues tan estrictos en el cálculo, porque es un dimensionamiento preliminar, es un establecimiento preliminar de las secciones, pues para no trabajar mucho, tal y como me dice aquí, pues lo recomendable que es que en nuestro proyecto es que tengamos tres o cuatro formas de secciones, nada más en nuestras columnas. Esto pues con esto agilizaríamos el procedimiento de cálculo y de análisis. Esta es una recomendación nada más, no quiere decir de que sea así o de que tiene que ser así, eso ya se lo deja a criterio del profesional que diseña. Lo siguiente me dice usar la misma calidad de concreto, pues esto es lo que obviamente se trata de recomendar siempre, tratar de utilizar una misma calidad de concreto para toda la construcción. Y aquí tengo un comentario también, me dice que para estructuras de seis pisos menos, comúnmente, lo más común es emplear calidad de concreto iguales, o sea, F' es iguales, tanto para vigas, para columnas, para losas, para esqueras y para cualquier otro tipo de elemento en concreto reforzado, en todos sus elementos, tal y como me dice aquí. Para construcciones de más pisos, pues habría que evaluar ya las calidades del concreto. Más que todo, para lo que son columnas. A ver, perdón. Aquí también nos hace una recomendación, tenemos una recomendación de que debemos seleccionar tamaños de columnas con relaciones de áreas de área de la sección respecto del F' entre 1 y 2. Esa es una recomendación nada más, no es que tiene que ser así. Y para una alta demanda de fuerza axial, esto ya sucede en edificaciones de más pisos, pues resulta más eficiente incrementar en los niveles inferiores el F' C. Entonces, ahí tenemos ciertas recomendaciones para tomar en cuenta cuando vayan a trabajar con proyectos netamente de edificación. Para efectos de análisis, de análisis que incorporen, que incorporen análisis P-delta, pues se debería trabajar con momentos de inercia efectivos de nuestras secciones. Estos momentos de inercia efectivos lo que hacen es modelarme la presencia del acero de refuerzo en mi sección. Entonces, ahí tenemos la tabla en la cual vamos a encontrar todo esto. Para efectos también de cálculos por análisis P-delta, pues las longitudes libres de las columnas para diversos sistemas constructivos los tenemos aquí, en esta captura. Aquí tenemos una indicación de lo que sería un análisis de segundo orden P-delta o P-delta. Hay dos tipos de P-delta que se identifican en este tipo de análisis. El primero es un P-delta que es producirme un incremento del momento, pero es un incremento del momento que es un incremento del momento, pero es un incremento del momento, pero es un incremento del momento. que es un incremento del momento, pero es un incremento del momento, pero es un incremento del momento. Y además, por la participación se refuerza. Entonces, como voy a tener un incremento del momento del momento en este tipo, y además tengo una carga vertical, además tengo una carga vertical, que también habría que considerar. Bueno, para esto, para ver si es que necesitamos de la conectividad de la columna, pues tenemos mejores lectores, efectivos. Pues aquí tenemos esa indicación de la columna de la columna. Estos son los que estamos diseñando. El robot nos pide de manera responsable y de manera sustentable de saber que se está del radio de giro. Si es que nuestro pórtico es arriesgado, perdón, si es que nuestro pórtico es arriesgado, que es el de desplazamientos laterales, básicamente es con esta baja de que tenemos desplazamiento lateral, ya que ese desplazamiento lateral lo restringe el diafragma, el diafragma mismo. Entonces, aquí tengo ciertas indicaciones. Voy a ir dando lectura. Las columnas son arriesgadas y la rigidez lateral total en un pílpico son por lo menos doce veces la rigidez lateral total de las columnas en el mismo nivel. Entonces, nosotros podemos determinar las columnas y de todas las vigas y si es que cumplimos esta condición, vamos a decir de que ese piso es arriesgado o no va de ser susceptible a desplazamientos laterales excesivos. Lo siguiente me dice que las columnas son arriesgadas si el incremento de los momentos extremos de segundo orden no excede en el 5% de los momentos extremos de primer orden. Esto de los momentos de primer orden y los momentos de segundo orden refiere a realizar un análisis con rigideces al 100% y un análisis efectivo. La rigidez efectiva lo que hace es modelarme la previa del aseo de refuerzo. Entonces, habría que hacer un análisis uno con rigideces efectivas y otro con rigideces al 100% y evaluar este porcentaje. Y de ahí, pues, diríamos también si es que ese porcentaje que estaríamos evaluando es arriesgado o no arriesgado. Y otra manera más sencilla por cuestiones de tiempo vamos a trabajar que está con el nada más por el tiempo ya que después el resto pues también se puede hacer pero ya nos estaríamos pasando mucho del tiempo. vemos también lo mismo que para las vigas la condición de análisis y de compatibilidad de deformaciones compatibilidad geométrica de deformaciones pues es la misma entonces siempre vamos a trabajar bajo un estado de compresión del concreto de 0.00 y las condiciones de tracción del acero de refuerzo pues también son las mismas. tenemos detalles detalles un requerimiento de refuerzo en una acción del mequismic porque de hecho robo muchas cosas así 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 y eso fue todo lo referente a los muros o perdón a las columnas ahora vamos a ver avisando ahí en el producto chau Gracias. 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 Tenemos que porder el patentepe 1600 y los presentes aparecen para suplir las demandas de cortante en los pórticas. Tanto la ASC como en la CI 318 han llegado a una especie de consenso para poder tener un diseño más preciso de este tipo de elementos, que son los muros, dependiendo de la categoría de diseño sísmico. Y para que puedan usted hacer algún tipo de apreciación. Aquí podemos también ver como que una especie de referencia. Es una especie de referencia sobre cómo distinguir un punto y una columna. En pórticos especiales resistentes a momentos, una columna es aquella con una relación base a peralte 0.4. Entonces, nosotros como vamos a reconocer, por decirlo así, a simple vista, tengo también, uno usualmente se trabaja, usualmente trabaja a considerar carga axial y su comportamiento acortante es similar a una viga. Entonces, ahí también tenemos otra condición bajo la cual analizaríamos y reconoceríamos a una columna de un muro. Y aquí me dice que los muros tienen una baja demanda y su comportamiento acortante es similar al de una losa en una dirección bajo cargas fuera de su plano. Entonces, diciéndolo de manera, voy a hacer un pequeño gráfico por aquí, el muro, pues para cargas en su plano, como sabemos, me trabaja muy bien para cargas en su plano, pero cargas, para cargas perpendiculares a su plano, pues es flexible. Por eso es que me dice que se trae como si fuese una losa. A esto se refiere. Aquí tenemos un diagrama de cuerpo libre de todas las cargas que llegan al muro, al elemento muro. Aquí. Entonces, tengo, por ejemplo, el momento flector que se produciría en la dirección del plano. Aquí tendría otro momento flector que se estaría produciendo para cargas perpendiculares al plano. Y bueno, aquí está la fuerza axial, la fuerza acortante en el plano, y aquí abajo, pues, el peso propio del elemento. Aquí también tengo una indicación sobre los espaciamientos máximos del aseo de refuerzo. Esto también tiene que ver mucho con el diseño, y pues ahí se les está mostrando para que lo tengan en cuenta. Aquí tenemos una indicación sobre cómo es que se realiza el diseño del refuerzo en un muro. Primeramente, lo que se hace es hacer el cálculo para cargas verticales y de flexión, tanto en el plano como fuera del plano, y eso, pues, se compara con el diagrama de interacción del elemento, del muro, que es un procedimiento muy similar al de diseñar una columna. Luego de eso, pues, para evitar la fisuración en las partes laterales, en los bordes, lo que se hace es determinar una cantidad de aseo de refuerzo en los bordes, de tal manera que se evite esa fisuración producto de este momento, y del cortante que también participaría en el plano. Entonces, aquí nosotros tenemos esa representación, esa indicación que vamos a ver también más adelante. En Robot, les comento que nosotros podemos establecer cómo es que se van a seleccionar los refuerzos en este tipo de elementos. Es bastante interesante lo que hace Robot para cuando me diseña los muros. De la misma manera, como hemos visto en vigas y columnas, también vamos a tener que cumplir la misma condición de diseño. Siempre trabajando bajo un estado máximo de compresión del concreto de 0.003. Y, pues, en el resto del refuerzo, pues, va a ir tensionándose. Y, bueno, eso sería todo lo referente al comportamiento de los elementos, que como ustedes pueden haber visto, pues, tiene mucho que ver con la parte del dimensionamiento preliminar y también con el diseño mismo que vamos a realizar más adelante. ¿Alguna consulta si tuviesen hasta aquí? Antes de pasar a lo que ya tiene que ver con el dimensionamiento preliminar, por favor, me van avisando ahí en el panel de preguntas. Gracias. 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 Bien, mientras formulan sus preguntas, voy a abrir el otro archivo. Voy a apagar un poco, por un momento, la compartición de la pantalla. Gracias. 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 Bien, entonces, veamos ahora lo correspondiente al dimensionamiento preliminar. que, mezclando estas dos palabras, pues, se forma la palabra predimensionamiento. Entonces, como su nombre mismo lo especifica, se trata de un dimensionamiento que podemos hacer de tal manera de que, pues, tengamos datos sobre qué tipos de secciones vamos a emplear en el análisis y diseño estructural de una construcción cualquiera. Lo cual, pues, no quiere decir que estas secciones, pues, son definitivas. Las secciones que vayamos a calcular con este procedimiento, pues, no necesariamente son las definitivas, sino que luego de los análisis que podamos realizar durante el proceso de análisis y el mismo diseño, pues, ya se establecen las secciones definitivas. Entonces, esto, entonces, es como que una especie de introducción a lo que serían ya las dimensiones finales de nuestros elementos. Entonces, vamos a ver primeramente lo que tiene que ver con el dimensionamiento de las vigas. Para esto, nosotros vamos a basarnos en las condiciones o en las suposiciones de análisis y diseño del concreto reforzado. En lo cual, pues, aquí estamos viendo unas gráficas que me permiten, o bueno, que están, que son lo mismo que hemos estado viendo anteriormente. Aquí tengo una secuencia, una secuencia de deducción, de deducción de un factor, un factor alfa o un factor A que me va a servir para poder establecer las dimensiones preliminares de mi viga. Y eso es, pues, lo que tengo aquí representado en este gráfico. Entonces, para distintas calidades del concreto, pues, voy a tener un factor alfa que multiplicado por el momento último, este momento último va a ser extraído de las combinaciones de carga que generalmente nosotros vamos a trabajar en un inicio con combinaciones verticales sin incluir el sismo, ya que estamos en una fase de dimensionamiento preliminar. Pues, entonces, lo vamos a afectar por este valor de A y vamos a poder determinar la sección de mi viga. Ahora, así es como vamos a trabajar. Esta aplicación la vamos a ver cuando estemos haciendo justamente ya los talleres en el capítulo 4. A ver, tengo una consulta, la voy a leer para que todos la escuchen y luego voy a responder. Joel me pregunta, ¿cómo se asigna diafragmas en techos inclinados? Modelos típicos de un colegio, en el caso de no analizarlo como diafragma, cómo se idealiza de manera más correcta posible. Bueno, Joel, te comento que no existen los diafragmas inclinados. El concepto de diafragma es aquel objeto que es horizontal. Todos los puntos contenidos en el diafragma están al mismo nivel. Ese es el concepto de diafragma. Todos aquellos puntos que se encuentran al mismo nivel bajo una rigidez proporcional dependiendo de la sección de su elemento, pues todos esos puntos que se encuentran en ese mismo nivel pueden constituir un diafragma, ya que todos esos puntos, a ver, voy a dibujar mejor un pórtico, un pórtico, un pórtico simple, de esta manera, en la cual pues aquí tengo un nivel, aquí tengo otro y aquí arriba otro. Entonces, este punto, a ver, voy a utilizar otro color. Este punto y este punto me constituyen un diafragma, me pueden constituir un diafragma. Este punto y este punto también, y este punto y este punto también. Bien, ahora, ¿cuál es el sustento para decir que me constituyen un diafragma? El sustento es el siguiente. Si es que yo voy a analizar sísmicamente, es que entonces la tendencia de mi pórtico va a ser de que sus masas se empiecen a desplazar en este sentido, como en un vaivén, tanto a la derecha como hacia la izquierda, van a empezar a vibrar. Entonces, si yo tengo que la tendencia de desplazamientos en mis pórticos y en cada nivel es de manera lateral, pues entonces debo fijarme en que en esa misma línea debo tener la espera de que estos puntos, pues mediante la conexión de esta viga y de una losa también, pues se comporten como elementos rígidos en ese plano. Cosa que no sucede con los techos inclinados. Por ejemplo, yo puedo tener un techo así, de esta manera y así. Este punto y este punto y todos los puntos contenidos en esa línea, ya que esa es la línea de movimiento, pues sí me pueden constituir un diafragma, ya que aquí yo tengo un plano que puede ser considerado rígido, valga la redundancia en su plano. Sin embargo, no sucede lo mismo aquí. Por ejemplo, yo, el programa, tanto Robot como ETAPS o SAP 2000, me pueden modelar, me permiten hacer el modelado de diafragma en esta dirección. Pero sucede que en esta dirección no tengo movimiento, sino que la dirección se va a dar, o perdón, el movimiento se va a dar en esta dirección. Entonces, ¿cómo puedo yo garantizar o cómo puedo yo decir de que este punto con este punto se están comportando como diafragma? Ya que este punto también se va a mover en esta dirección. Entonces, de acuerdo con su rigidez, este punto, digamos que se puede mover menos y este punto se puede mover más. Entonces, estaría ocasionando, digamos, que un doblamiento de esta losa. Para lo cual, pues también estaría rompiendo el concepto de diafragma. Entonces, de acuerdo con todo esto, no existe diafragma inclinado. Solamente el concepto de diafragma se da de manera horizontal. Si es que se diera el caso de que este punto, voy a emplear otro color, este punto y este punto se muevan en esta línea, pues ahí sí podría decir de que tengo un diafragma. Pero como ese no es el caso, pues no puedo garantizar el comportamiento de diafragma. Entonces, como les comentaba, aquí tengo estos factores que vamos a aplicar para el dimensionamiento de nuestras vigas. La deducción matemática la tenemos aquí arriba. Bueno, aquí también tengo en esta figura una representación gráfica del esfuerzo que debe tomar el aseo de refuerzo para una cuantía determinada. Es una relación nada más que se ha querido representar aquí. Este RU también lo vamos a ver. Se ve en todas las fases de diseño, en todas las partes. No necesariamente que sea una viga. Y bueno, nuestro diseño, nuestro dimensionamiento de la viga, pues lo vamos a basar en esta columna. No vamos a hacer un dimensionamiento por coeficientes, sino que vamos a hacer un dimensionamiento basándonos en la resistencia del elemento. ¿Alguna consulta si tuviesen? Por favor, me van avisando. Gracias. 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 En cuanto al análisis, en cuanto al análisis de los techos inclinados, es como si tuviésemos un apoyo y aquí tuviésemos otro apoyo. Y esto, pues nosotros sabemos analizarlo. Las cargas a las cuales va a estar sometida, pues va, ese elemento, pues son estas. Y la determinación del momento, pues, de los momentos y cortantes, a manera de simplificación, podemos hacerlo mediante proyecciones. Eso ya depende de la habilidad y de la experiencia del calculador. Entonces, esto mismo, todas las cargas nosotros que asignamos en cualquier software, pues se van a asignar y se van a analizar. El análisis es como nosotros lo conocemos. No hay nada distinto aquí. Hablando de uso de software, pues, lo haríamos nada más ejecutando resultados, viendo resultados, analizando esos resultados. Esa sería la manera de analizar. ¿Alguna otra consulta, si tuviesen? Bien, veamos ahora el dimensionamiento de columnas. Entonces, para el dimensionamiento de columnas, vamos a emplear estas cartillas. El análisis sísmico se hace tal y como lo conocemos, Joel. Si nosotros le damos lectura a la teoría del análisis sísmico, sabremos que, para analizar sísmicamente, yo, por ejemplo, tengo este pórtico. Vamos a incluir uno más para el techo inclinado. Les sugiero que lean la teoría del análisis sísmico, para que no se confundan. Entonces, de este punto, por ejemplo, aquí en este punto, lo que se va a hacer es que, de toda esta altura de la columna, esta parte inferior se va a acumular aquí en este punto, ya que es un punto de apoyo. Y de esta otra mitad de viga, también se va a acumular aquí. Y de esta otra mitad se va a acumular aquí. Entonces, aquí voy a tener yo una masa que me va a hacer parte de toda esta área, de toda esta área tributaria, viéndolo en 3D. Para este otro punto vamos a tener lo mismo. Entonces, estos dos puntos van a tener masas concentradas. Masas concentradas que, en toda la estructura, en todo este nivel, en toda esa losa, se van a acumular en un centro de masas. Y de ahí, pues, vamos a tener un movimiento. De hecho, que también cada punto tiene su movimiento independiente. Solamente que cuando se lea, la diferencia que existe entre asignar o no asignar un diafragma, es que se condensan las matrices de rigidez, por ejemplo, de esta columna y de esta otra, se la condensa en una sola, de tal manera de que, suponiendo que tuviésemos 30 grados de libertad, estos se reducen con la asignación del diafragma, se reducen solamente a 3. Esa es la ventaja que se tiene al asignar un diafragma. Pero aquí no se puede hacer eso. Entonces, el análisis sísmico sería de que aquí tendríamos una masa acumulada, aquí otra masa acumulada, aquí otra masa acumulada, y estas masas, pues, se van a mover independientemente. Así es como se hace el análisis. Y de hecho, que no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el programa. Pero así es como en lo real se tiene. Entonces, como les indico, pues, sería muy bueno que le den lectura. A la teoría del análisis sísmico. Lo pueden encontrar en cualquier libro de dinámica estructural. Bien, entonces, como les comentaba, respecto del dimensionamiento de las columnas, nosotros vamos a trabajar con esta cartilla. Esta cartilla lo que hace es representarme la capacidad a carga axial para una determinada cuantía de acero de refuerzo. Entonces, con esto nosotros estamos dimensionando el área de la columna, de una columna cualquiera, basándonos en la resistencia y en una cuantía especificada. Ya que, como nosotros sabemos, la cuantía mínima de una columna es del 1% y la máxima es del 8%. Entonces, de aquí vamos a ver lo siguiente. Supongamos que, por ejemplo, para un 2% de cuantía de refuerzo, yo tengo diversas capacidades de mi columna. Para lo cual, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo una carga, una carga de 200 toneladas. Entonces, yo trazo una línea horizontal de tal manera de que se va a cruzar con las líneas que estoy viendo. Por ejemplo, para una columna de 35 por 35, de área de 35 por 35. Para una columna también de área de 30 por 30, básicamente para esas dos, pues tendría el cálculo de la capacidad de esta demanda que requeriría. Entonces, por ejemplo, para una columna de área equivalente a 35 por 35, pues con una cuantía del 1.9, digamos, por ciento, yo estaría supliendo esta demanda. Pero si es que yo reduzco la sección a 30 por 30, fíjense que yo estaría requiriendo un 5% prácticamente de cuantía de refuerzo. Entonces, de aquí nosotros podemos sacar una, podemos observar lo siguiente y podemos sacar una conclusión. ¿Cuál me sale más barato? Por ejemplo, construir una columna de 35, de área equivalente de 35 por 35 con poca cantidad de refuerzo o una columna de área de 30 por 30 con una alta demanda de acero de refuerzo. De ahí ustedes pueden sacar sus conclusiones. ¿Qué es lo que nos resulta más caro? ¿Economizar sección o economizar refuerzo? Eso lo dejo para que ustedes mismos se respondan. Entonces, esta va a ser la cartilla que vamos a emplear. Aquí tengo otra que me determina la capacidad acortante para una determinada carga axial también. Para una determinada carga axial, pues vamos a tener también una capacidad acortante. Esto casi no lo vamos a utilizar, pero de todas maneras aquí se les ha colocado para que tengan ustedes en cuenta y pues tengan de repente algún tipo de sustento. en sus memorias de cálculo. Bien, la sección de la columna, pues lo vamos a basar de esa manera, de esa manera en como estamos indicando. ¿Alguna consulta si tuviesen? Por favor, de lo que estamos revisando, me van avisando para poder responderles. Antes de pasar a lo que es el dimensionamiento de los muros. Gracias. 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 Bien, entonces, continuemos con esta parte de muros. En cuanto a los muros, lo que les voy a mostrar a continuación es un procedimiento más, es el mismo procedimiento que hemos estado viendo para vigas y columnas basada en resistencia, pero generalmente esto más nos va a servir para ya la misma fase de diseño. Para la fase de dimensionamiento no nos va a servir mucho ya que las longitudes del muro las conocemos, lo único que nos toca dimensionar aquí es el espesor. El espesor va a estar basado únicamente en las longitudes de desarrollo del refuerzo del elemento que llega al muro. Por ejemplo, a manera de ejemplo, vamos a indicar, digamos, supongamos que yo tengo aquí mi muro, esto es viéndolo de perfil, y aquí a un costado pues llega una viga. Aquí obviamente el muro continúa y esa viga pues tiene un refuerzo, tiene un acero de refuerzo que nosotros debemos saber seleccionar de tal manera que podamos garantizar la unión correcta entre la viga y el muro, ya que nosotros cuando diseñamos lo hacemos bajo la condición de que todo es continuo. Y es entonces que para que se garantice esa unión de muro con viga, por ejemplo en este caso, es que el ACI nos establece unas longitudes de desarrollo que me garantizan esa unión, ese correcto empotramiento de esta viga en el muro. Entonces nosotros debemos tratar de respetar esto, estas longitudes de desarrollo. Es por eso entonces que por ejemplo para una viga de, o perdón, para un refuerzo, digamos de media, de phi de media, esta longitud de desarrollo es aproximadamente unos 24, 24 centímetros por lo menos. Entonces si nosotros le sumamos 24 centímetros más el recubrimiento, que generalmente nosotros lo trabajamos con 4 centímetros, fíjense cuánto está sumando esto. Entonces de aquí sacamos que el espesor de mi muro, por lo menos para ese refuerzo de 3 octavos, debe ser de 30 centímetros. Así es como nosotros vamos determinando el espesor del muro. Después esto que tenemos aquí, pues son expresiones matemáticas deducidas para determinar la capacidad del muro. Por ejemplo, aquí tengo la capacidad del muro que me ofrece solamente el aseo de refuerzo. Entonces, por ejemplo, para fierros de 3 octavos, de media, de 5 octavos, de 3 cuartos, y para un espaciamiento determinado, tengo la capacidad acortante que me ofrece el muro, solamente con el aporte del aseo de refuerzo, sin considerar la participación del concreto. Eso es lo que me representa esta cartilla. Aquí también tengo lo mismo, exactamente lo mismo, la capacidad resistente del muro, pero ahora con el aporte únicamente del concreto. Y pues aquí tenemos su expresión, para distintas calidades del concreto. Y bueno, eso sería todo lo referente al dimensionamiento. El tema de las vigas de conexión y de las cimentaciones, eso sí lo vamos a ver al momento de que estemos haciendo el diseño mismo, cuando lleguemos al diseño de la subestructura. Eso sí lo he dejado para la parte final prácticamente. Ya que tiene mucho que ver con, bueno, son procedimientos que son secuenciales. Entonces, hasta aquí alguna consulta, si tuviesen. Hasta todo lo que hemos visto. Me escriben, por favor, ahí en el panel de preguntas. Gracias. 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 Bien, entonces, si no hubiesen consultas, hasta aquí sería la clase de hoy. Y el día jueves estaríamos ya entrándole a la primera parte del capítulo 4. Entonces, hasta el momento, pues eso sería todo. Ya me despediría de ustedes. El día jueves nos encontramos a las 19 horas para empezar ya con el diseño de un proyecto real. Muy buenas noches con todos. Me despido y corto transmisión.